Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi ofrece una selección exclusiva de peluches que son del agrado de los más pequeños. Los personajes de Buscando a Dory, la última película de Disney, están en estas imágenes y te están esperando. La moderna metrópoli de zootopía es una ciudad imperdible, al igual que sus actores. The Lion Guard es una serie de televisión animada basada en la película del Rey León y estos peluches son de la serie de Disney Junior. Los personajes de Star Wars también son de la partida y así lo reflejan estas imágenes. Hay peluches que se presentan con alcancías alusivas, como el caso del monstruito Henry o la simpática Peppa Pig. Con el sello de Ami Toys se ofrecen muñecos y peluches realizados con materiales de última generación con su principal característica la suavidad y antecaída del pelo que evita las alergias. Los ositos cariñositos provienen de una serie de televisión y forman parte de una línea de peluches que tienen mucha aceptación a través de los años. Cerramos este mini catálogo infantil con una selección de autitos que marcan el ranking de preferencia de los varones, variedad de diseños y usos para el deleite de los príncipes de la casa. Esperamos esta presentación haya sido de su agrado recordándoles que en las esquinas de Moreno y Entre Ríos le esperan en Farmacia Anastasic.